Con mucho gusto, Julio. Muy buenos días. Me encanta saludarlos con toda la información de las calles. Vemos a través de la aplicación Waze como de costumbre a esta zona. Esta mañana la Secretaría del Medio Ambiente nos reporta nuevamente buena calidad del aire en toda la zona metropolitana de Guadalajara, Julio. Gracias, Susi.